Estamos preocupados, queremos saber a qué tenemos que atenernos si alguno de nuestros hijos presenta síntomas que podrían ser compatibles con estas dos muertes. ¿Nos puede contar y decirnos en qué estado estamos o a qué prestarle atención puntualmente? ¿Qué tal? Muy buenos días. Me parece muy importante poder aclarar el tema. A ver, el estreptococo, este tipo de bacterias, es un habitual, sobre todo en esta época del año, en las fauces, en la garganta de un gran porcentaje de la población. La característica de este tipo de bacterias, que se haga invasiva, que pueda llegar al torrente sanguíneo, que pueda atacar el pulmón y producir una enfermedad grave, como en estos casos, es muy poco frecuente. Y muchas veces depende la característica del paciente. Si es un niño muy pequeño, si está inmunosuprimido por alguna cosa, alguna enfermedad, alguna medicación o algún otro trastorno. Pero una de las recomendaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta, esta bacteria, cuando se hace agresiva, produce anginas, malestar general, fiebre. Y lo más importante es que con un diagnóstico temprano y con la indicación de un antibiótico inmediatamente, en 24 a 48 horas, el paciente ya no contagia más, porque esto es de contagio interhumano, y no tiene más riesgo tampoco. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que cuando nuestros hijos tienen sintomatología, debemos concurrir al médico, no automedicarlo. ¿Cuál es la sintomatología, doctora, a la que hay que prestar atención? Esta bacteria en general está en la garganta. Produce angina con mucho dolor y muchas veces con pus en la garganta. Tiene lo que habitualmente la gente llama placas de pus. A la vez puede tomar toda la garganta. Tiene características muy especiales donde el médico puede diagnosticar, porque la gran mayoría de las infecciones respiratorias de este tipo son virales, pero el médico lo puede diagnosticar. Se puede hacer un estudio rápido, lo que se llama exudado de fauces, para determinar si está el microbio y iniciar el tratamiento antibiótico. Pero siempre que nosotros tenemos un niño pequeño que tiene fiebre, malestar, rechazo del alimento, o un niño de edad escolar con dolor de garganta, debemos concurrir al médico. Perdón, doctor, Damián de Santo, buenos días. ¿Cómo le va? Y no enmascarar el cuadro, digamos, no empezar a automedicar al chico para enmascarar el cuadro, porque también eso puede complicar el diagnóstico final. Seguro, nunca enmascarar el cuadro, porque si nosotros empezamos con antitérmico, bajamos la fiebre, que es uno de los signos más importantes de las enfermedades, sin consultar con el médico, es probable que no hagamos un diagnóstico temprano. Y no solo para estas enfermedades, para muchísimas otras enfermedades. Entonces, por lo menos hacer una consulta, sea telefónica, sea personal, hacer una consulta con el médico. No ir a la farmacia a comprar un antibiótico, porque inclusive eso genera resistencia en las bacterias, y después los antibióticos no actúan adecuadamente. Perfecto. Doctor Paulo Cablan, lo saluda. En estos días, le cuento a uno de mis hijos, tenía un problema de garganta, estaba con la voz bastante tomada, y lo llevamos a un sanatorio. Y rápidamente le hicieron, que a mí me llamó la atención, un hisopado, yo empecé que le daban un medicamento y chau, le hicieron un hisopado en la garganta. De fauces. ¿Eso está bien? ¿Con eso alcanza? ¿Eso te deja tranquilo o falta más? Eso es a lo que yo recién me refería, el exudado. Uno puede hacer el hisopado, con eso se determina si está el microbio o no, si hay presencia de la bacteria. ¿Con eso se va tranquilo uno como padre? Uno se va tranquilo, con la consulta médica y con el hisopado. Pero con la consulta médica, porque el médico, viéndole la garganta, viéndole la faringe, también determinar si justifica o no hacer el estudio. Si es viral, se va a autolimitar, se va a curar solo, y si aparece el hisopado positivo que demuestra que es un espectococo, con penicilina, cualquiera de ellas, se va a curar. Ricardo, dentro de las casas, vamos a suponer que efectivamente a uno de nuestros hijos le ven la garganta, hacemos la consulta, gracias a Dios es controlado a tiempo. En el ambiente, ¿qué es conveniente hacer? O quienes vivimos con, o convivimos con el nene que presenta esos síntomas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sugiere usted? Siempre. Para todo este tipo de enfermedades que se transmiten de persona a persona, y por la vía respiratoria, cuando tosemos, cuando estornudamos, con las gotitas que pueden quedar en el aire durante horas, siempre las recomendaciones son, el ambiente hay que hallarlo, hay que abrir las ventanas, tiene que tener una muy buena higiene de las manos, y todas aquellas cosas que tocamos, y puede tocar otro, como puede ser los tecrados también, los teléfonos, y demás, y siempre proteger al paciente que está enfermo, aislarlo, no tener un contacto directo con él, porque la transmisión va a ser de persona a persona. ¿Con agua y jabón, perdón, pero con agua y jabón es suficiente, o tal vez con agua y gel? Cuando uno se lava las manos, tenemos que aprender que lo más importante es el arrastre, el arrastre, el agua, el jabón no es antiséptico, el jabón ayuda a lavarse las manos, pero un buen lavado de las manos requiere un tiempo suficiente y el arrastre con el agua, si no tenemos agua y jabón, porque en ese momento no tenemos, podemos usar alcohol en gel, o alcohol, y dejar, no secarlo nunca, el alcohol en gel, porque el alcohol, lo que va a actuar, es cuando justamente se va evaporando. Doctor, me quedo pensando en que todo esto, como lamentablemente sabemos, porque tenemos la experiencia de las gripes, la psicosis que se ha generado alrededor, como son síntomas que son muy hallables en cualquier chico en esta época del año, ¿se recomienda ir a un hospital, a una sala que nos atiendan, o mejor tratar de manejarlo de manera aislada en el consultorio del pediatra, o pidiendo un médico a domicilio? ¿Cómo lo recomienda usted tratar o analizar cada cuadro? Muy buena la pregunta, y más que nada porque en estos cinco casos, dos de ellos estaban coinfectados con el virus influenza A, con el virus de la gripe A, eso pasa habitualmente en esta época del año, y eso puede producir mayor gravedad. Ahora, siempre es buena la concurrencia, si uno puede consultar y pedir a un médico a domicilio, y tiene esa posibilidad, bienvenido sea para no trasladar al paciente, no solo porque el paciente se va a contagiar, sino porque el mismo paciente va a estar contagiando en esa sala de espera. Pero si uno no puede pedir a un médico a domicilio, desde ya que debe concurrir, todos los hospitales ponen lugares especiales para la asistencia del paciente respiratorio, para que no haya mayores riesgos en los contagios. Muy amable. Muchísimas gracias doctor Ricardo Tejero, es a usted, a usted muy amable por la información, es médico infección.